no sé si ha bajado o si ha subido mi nombre es Carlos Alberto Estrella Carlos, ¿dónde fue que pasó eso? en Cuesta Colorado, jabón limpio con calle 35 es muy frecuente los trascos sí, han estado muy frecuentes últimamente pero lamentablemente este día a día lo que hay que contar con esta gente que resuelven en la fiscalía aquí en Santiago eran muchachos jóvenes dos chamaquitos con dos pistolones muchachos que ni de película imagínate, ellos mismos me van echando la mano a los vecinos me dijeron no te muevas, que si te mueves te mueres la pusieron en la cabeza y tú con una pistola soba hijo tigre y así venivioso tú tienes que entregar y obligado si tú no entregas sabes que te va además de la vanidad, lo que hay que contar con la justicia de aquí que son la gente que resuelven vamos a pedirle a Dios que todo vaya hacia bien y haciendo la cosa normalmente por la vía derecha ¿dónde vives tú? yo vivo en Cuesta Colorado en Sancho del Mudo es aún limpio ¿en nombre de un plazo tú? en nombre de Carlos Alberto Estrella López gracias gracias gracias